Camino de Michoacá, patola, clicona, la plebada viejo de Michoacá, suena compadres, 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 compadres. ¡Gracias! 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 La que se queda la quiero y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante